Sumado a los cortes de energía que por ahí tenemos frecuentemente y más en esta época de verano, nosotros ayer comenzamos una tarea de mantenimiento junto con una empresa que viene de posada a instalarnos unos motorreductores que van en la parte de uno de los procesos, o el proceso principal, digamos, de los módulos potabilizadores, que es el de la floculación. Bueno, actualmente la empresa se encuentra en un proceso de inversión en ese sector y la empresa esta que vino a montarlos, lo que tenemos que hacer nosotros es parar o desactivar los módulos, y ellos toman toda la información, hacen el relevamiento para después poder montarlo en el mejor tiempo posible. Así que ayer empezamos los trabajos, tuvimos que parar varios módulos, estuvimos con poca producción de agua, o sea, no se cortó la producción, pero fue muy baja, alrededor del 40% más o menos. Cuando yo tengo poca producción de agua acá en la planta, lo que más se ven afectados son los usuarios que están a las afueras de Iguazú, o sea, en las partes altas, y a los cuales nosotros accedemos, o acceden al servicio de ellos a través del bombeo. Del bombeo. Exacto. Generalmente son Santa Rosa, Las Leñas, Barrio San Lucas, Vita Alta. El bombeo se vio reducido en tiempo, digamos, y por eso muchas personas habrán recibido el agua con poca presión, no les habrá llegado al tanque. Claro. O algunos, bueno, les pudo haber llegado. Pero lo bueno es que, bueno, ayer estuvimos en lo más crítico, digamos, hoy ya estamos trabajando de forma normal. Si bien siguen los trabajos de esta empresa, la idea es que antes del fin de año, digamos, monten estos artefactos que son los floculadores, va a haber un recambio de floculadores, todo para mejorar, digamos, la eficiencia del proceso de potabilización.